Hola a todos. Debido a la alarma social prácticamente a nivel mundial que está habiendo desde hace unos días con cierto virus en Asia, he decidido hacer un mini vídeo explicativo y muy escueto que espero que os sirva de ayuda. Pues sí, lo habéis adivinado, es sobre el coronavirus. Su nombre viene de los picos que adornan su superficie y que le aportan una apariencia de corona cuando se observa a través del microscopio. Bueno, ¿y qué es el coronavirus? ¿Qué síntomas da? ¿Cómo puede tratarse? Los coronavirus son una familia de virus que se descubrieron hace décadas, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y no requieren tratamiento. De hecho, muchas personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus. Aunque son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir en cualquier época del año. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. En los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por coronavirus. El que causa el síndrome respiratorio agudo severo se inició en noviembre de 2002 en China, afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. Su mortalidad se ha cifrado en el 10% aproximadamente. El causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita y su letalidad es del 35%. El nuevo coronavirus de 2019 se detectaron los primeros casos a finales de diciembre de 2019. Desde entonces el goteo de nuevos infectados ha sido continuo y en las últimas semanas su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Muestra una secuencia genética que coincide con la del síndrome respiratorio agudo severo en un 80%. Y aunque los casos superan los declarados de la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo, en un principio parece menos virulento y con una mortalidad significativamente inferior, alrededor de un 2%. Los coronavirus se transmiten de forma limitada entre humanos, pero hasta la fecha se desconoce el origen de estos virus. En todo caso, se sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan como reservorios. Se ha sospechado que el nuevo coronavirus tiene una procedencia animal, pues los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan, en China. En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus suelen ser secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general, disnea. Es frecuente que haya neumonía y en el caso del síndrome respiratorio de Oriente Medio también se pueden registrar síntomas gastrointestinales como la diarrea. Tal y como ocurre con el virus de la gripe, los síntomas más graves y la mayor mortalidad se registra tanto en personas mayores como en aquellos individuos con inmunodepresión o enfermedades crónicas como la diabetes, algunos tipos de cáncer o enfermedad pulmonar crónica. Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus. Se recomienda mantener una higiene básica, pues es la forma más eficaz de evitar contraer este virus en los lugares en los que existe un mayor riesgo de transmisión. Es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas. Se aconseja el uso de mascarillas y usar pañuelos para cubrirse la nariz y boca cuando se tosa o se estornude. El nuevo coronavirus de 2019 puede provocar neumonía con síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Su periodo de incubación medio es de 3 a 7 días, con un máximo de 14. Los científicos chinos han confirmado que, a diferencia del síndrome respiratorio agudo severo, es posible el contagio durante la incubación. Según la bibliografía, para el diagnóstico diferencial entre un simple resfriado o un coronavirus, el facultativo puede solicitar un cultivo de nariz y garganta, un análisis de sangre o pruebas de imagen, entre otras. En España, el protocolo dice que los centros de salud y hospitales remitirán sus sospechas a salud pública, que analizará el caso y decidirá si investigarlo. Para analizarlo, es necesaria una muestra de esputo, que se manda al Centro Nacional de Microbiología de Madrid. No existe una vacuna contra el coronavirus, pero el coronavirus humano que causa simplemente resfriado, sus casos más leves pueden superarse siguiendo los mismos pasos que un catarro común, tomando por ejemplo analgésicos como el ibuprofeno o parcetamol también para aliviar los dolores de garganta o fiebre. En casos de coronavirus, del síndrome respiratorio agudo severo, el síndrome respiratorio oriente medio y el nuevo coronavirus de 2019, muy probablemente requerirá ingreso hospitalario. ¿Y cómo se trata el coronavirus? Bueno, pues según la bibliografía, con administración de antivirales, dosis altas de esteroides para reducir la inflamación pulmonar y un soporte respiratorio con oxígeno en los casos más graves. En ocasiones puede precisar antibiótico, pero solo en caso de que haya sobreinfección bacteriana. No ha trascendido cuál va a ser el tratamiento en el caso detectado en España. Según Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, lo ideal sería una habitación de presión negativa, pero recalcan que no es necesario. ¿Y qué dicen los expertos? Bueno, pues Domingo Núñez, jefe de epidemiología del Servicio de Salud Pública del Gobierno de Canarias, ha asegurado que solo las personas con enfermedades crónicas pueden estar en riesgo de complicación en relación al coronavirus y que la ONCE irá dando pautas necesarias sobre cómo actuar ante esta situación. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya, ha asegurado que los ciudadanos españoles que han sido repatriados de Wuhan están asintomáticos y que estarán un periodo de 14 días en cuarentena en el Hospital Militar Gómez Uya. La Organización Mundial de la Salud, que había descartado la declaración de emergencia hace unos días, sí que ha declarado el jueves la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados por el virus y ante la aparición de varios contagios entre humanos en países como Alemania, Japón, Estados Unidos o Vietnam, entre otros, en pacientes que no habían viajado recientemente al país del origen del brote. Algunos países han repatriado a sus ciudadanos y otros, en cambio, prohíben la entrada a viajeros procedentes de China a sus fronteras. Como ya sabréis, el viernes 31 de enero se confirmó el primer caso de coronavirus en España, en Canarias, en la isla de La Gomera. También hay personas diagnosticadas en Taiwán, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Japón, Vietnam, Nepal, Sri Lanka, Camboya, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Finlandia, Alemania e Italia. Ya hay más de 8.000 casos en cerca de una veintena de países, aunque el 90% de los casos se han diagnosticado dentro de China. Lo cierto es que sin ninguna vacuna ni ningún tratamiento específico y eficaz, y teniendo en cuenta la nueva variedad del virus aún con lagunas por descubrir, poco más podemos hacer, salvo esperar que escampe y, mientras tanto, tomar las medidas que tomaríamos en época de gripe. Pero a los sanitarios nos preocupa algo más. Queremos saber qué hay que hacer en caso de tener delante una sospecha de contagio, cómo actuar con seguridad por nuestra salud, la del paciente y la de aquellos que nos rodean. Y es por eso que he querido finalizar este vídeo con un enlace en el que podréis descargaros un protocolo general para el coronavirus, general, repito, ya que cada centro debería elaborar uno propio, acorde a sus infraestructuras. Aquí tenéis, en la página del Gobierno de España, podéis descargaros el procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus 2019. Se ha actualizado recientemente a 30 de enero. Previamente había una versión anterior, si no recuerdo mal, como de una semana antes. Os recomiendo que os metáis de vez en cuando por si surgen nuevas actualizaciones. También en la página de la Comunidad de Madrid tenemos protocolos de manejo de casos en la Comunidad de Madrid, donde se especifican diferentes formas de actuación, tanto si se detectan casos o sospechas de casos en hospitales como en atención primaria. Y también tenemos algoritmo de manejo de esos casos para hospitales y para atención primaria. Bueno, y ya para terminar, recomendaros, si os interesa, que os podéis suscribir al canal de YouTube de nuestra OPE, que también tenemos perfil en Facebook, donde compartimos un montón de cositas muy interesantes. Y lo que os digo siempre, que tengáis mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo.